Es del aspecto de que... No, no, es del aspecto de que... ¿Cómo, cómo? Chayanne es sentimental, aquella vez lo hizo llorar. Mira, yo te voy a decir algo. Ahí sí me voy a meter yo para llorar. ¿Te acordás? ¿Qué te dije ahí en el gris? Vale, mis palabras no te hagan ruido. Te dije, no llores porque vas a regresar. ¿Ves? Para mucho motor. No, no. Lo que digo es que como ella... Ella, pues, anoche decía que ella lo todo lo quería. Chayanne, ¿qué se ha bañado? Chayanne es buen hombre, lo único es que no se baña. No, 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 no sé, pero ella decía... Pero ella lo va a bañar, ella lo va a bañar. Tiene trabajador, se refuerza. Dándole un enfocito a Chayanne. No tiene mil, bien. Chayanne hasta ropa lava en los hoteles. Ey, pero, o sea, que usted lo ha bañado. Usted le ha lavado de los petugos. Sí, yo se acuerda que yo le he hecho trabajo de enfermería y de todo. De enfermería, ¿verdad? Ok, hombre, que me le vaya bien. Ya está un poco. ¿Vamos a ir cantando? Martita, no te vayas, por favor. Nos vemos, muñequita preciosa. Le hemos hecho de todo un poco. A ver, Chayanne. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¿Qué están haciendo aquí? No se vayan. Hasta mucho, se ha tardado. Chayanne. No sea pajarito que me voy a ir sin guardar. No. Vaya, espérenme un ratito. Vaya, permítame. Permítame. Vaya, venga. Sí, venga. No, pues, venga. Venga. Vamos a ver algo. Quiero, quiero... Vaya, Chayanne. Un día me pediste que te divorciara de Rebeca. ¿Yo? Sí. Me quiero divorciar. No, no te querías divorciar. No, no, no. Entonces, estuvo bueno que los hubiera casado. Sí. Entonces, por favor, sea agradecido y decirle a los suscriptores, gracias porque mandaron a Sergio a casarme con Rebeca. Pues, sí, porque también, para que no nos culpen, pues. Claro, claro. Y decir, gracias, señoras suscriptores, por haber mandado a Sergio a casarme. Porque yo los he casado allá en la parte de la alcaldía, ¿verdad? ¿Sabe qué estaba pensando? Mira, acá nos encontramos a una amiga y ella dice que quisiera ser mexicana. Y le digo yo, realmente me gustaría darle un regalo a Chayanne de llevarlo a México y pasarme con él para que él tenga los papeles también. ¿Cómo? Los papeles mexicanos. ¿Usted quiere ser internacional a Chayanne? Sí, que él pueda ir y vender. O sea, mis papeles los tienen ahí guardados. ¿Tienen mis papeles guardados? Cuando vine, ellos no los guardaron. ¿Sério? Sí, y yo no miento, yo soy mexicana de Nuevo Laredo. Y si él se hace mexicano de Nuevo Laredo, es fronterizo, te puede dar hasta una visa. ¿Cómo? No, 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 no. No, no, señoras suscriptores. Es la frontera. Mire, 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 solo le voy a pedir algo que... Es un regalo que él se lo puede ganar. Ajá, porque no lo estoy ilusionando a Chayanne. Él se lo puede ganar. Ah, se lo puede ganar. No es que se lo valore. No, yo se lo doy si él se porta bien, ¿verdad? Y en el aspecto que me valore como persona que soy, que yo valgo mucho. No, 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 yo sé que no, pero yo valgo mucho y pues donde yo me paro, yo sé que primero pues está Dios conmigo y segundo pues, o sea, sé lo que hago pues. O sea, donde estoy parada, sé cuando estoy hablando, lo que hago, no sé. Si él se lo gana, yo sé que yo se lo doy con todo mi amor. Yo lo llevo a México, me caso en Tapachula con él y él se va a hacer de Nuevo Laredo y ahí puede sacar la visa y él se para. Está ojo. Bueno, tenemos, tenemos mucha gente acá. Sí, está bonita ahí. Tenemos mucha gente en el canal, gracias por estar ahí. ¿Se habla inglés? Sí, es mi idioma, es mejor hablar inglés, español, es más fácil. Es más fácil hablar inglés pues que español. Imagínense señores, nada más una probadita. Ya está diciendo, mire qué bonito cuando la gente expresa realmente como dice en esencia, cuando la gente dice quién es. Bueno, Rebeca, seguimos contigo, ¿qué nos decías? No, pues este, ese es el plan, vea, porque Chayán, Chayán como yo hemos sufrido muchas cosas cuando estuvimos ahí en nuestra colonia, muchas pobreza, muchas tristezas. A mí a los 16 años me tocó emigrar para Estados Unidos, luchar, mandé a traer a mi familia, a mi mamá, mis hermanas, me los llevé a todo, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que, pues, allá en Estados Unidos no es fácil la vida, los que viven allá, ustedes saben que pues se los pago de la renta y todo eso, pero pues viví 26 años y, pues, me tocó ver cosas que aquí pues no se miran. Pero gracias a Dios que ahora estoy aquí y volví a encontrar a Chayán ya casi dos años que lo vi. Entonces, si él comprende lo que yo le quiero dar, el mensaje de que, pues, él también vale mucho, ¿verdad? Y que han pasado cosas porque es parte del show, parte de la novela, pero yo estoy dispuesta a hacer algo bien por él también, pues, ¿verdad? Hacer algo bien por él y algo que no sea solo por un momentáneo, sino para siempre, ¿verdad? Para siempre, porque le va a servir a él, pues, toda su vida, esté yo o no esté yo, él va a estar así, va a estar como debe de estar, pues. O sea, en el lugar que yo quiero que Chayán esté y si el público lindo me apoya, ¿verdad? Para que me den, este, eso de que me animen y me cuenten de que Chayán está bien, que Chayán se está portando bien, él nunca se ha portado mal, ¿verdad? Pero que si una mujer viene y lo quiere abrazar, lo quiere tocar y le digan, no, 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 yo no soy cualquier hombre, yo me doy a respetar y yo quiero una mujer, como él dice, ¿verdad? Sé que muchas personas a veces pueden decir, va, que tal vez no me conocen, que soy mentirosa o muchas cosas, pero a veces no hay que juzgar sin primero conocer a las personas, ¿verdad? Estoy a la orden cuando alguna persona quiere preguntarme algo, si quiere que le muestre cosas que yo he vivido, que yo he vivido y que mucha gente que está en Estados Unidos, pues, gracias a Dios y a mí, pues, pudieron llegar allá a Estados Unidos, no es que yo fuera Coyota, pero les dié el camino, ¿verdad? Ok, tú conoces muy bien, mira, esa parte es importante, tú conoces muy bien, me imagino, porque no volaré, o bueno, estamos hablando... Sí, la foto... Yo estuve hasta el DF ahí en la Ciudad de México, bueno, hoy ya no se llama DF en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero, eh, gracias a Dios, este, me ha tocado conocer, no ha sido fácil, entre conocí Tapachula, conocí Bustela Uribe, no lo hacía, pero no le voy a decir que conocí así todo, va, pero tengo, no sé, por donde uno se pasa, sí. Entonces, he entrado, de hecho, hace dos años entré por Nuevo Laredo, y pasé por ahí, y yo dije, pues, soy American City, ¿verdad? Y pasé, normal, mamá quedé adentro por mi enfermedad, de la esquizofrenia, pues, este, me metí en un albergue, y me puse bien loquita, entonces la migración me agarró. Pero yo ya estando ahí, yo puedo entrar por Harlanche, y entrar a Estados Unidos, pero si hoy no me voy, porque, pues, las leyes ya saben cómo están, y, pues, yo he sido castigada, y no quiero andar allá escondiendo. Ok. Pero, bueno, la oportunidad yo se la quiero dar a Chayanne, y más adelantito hasta puedo hablar con mi mamá, porque, que me lo reciban ahí a él, que me lo reciban y, y más, pero como le digo, que se corte bien. Vaya, entonces, mira que aquí estamos, como dijo Delmi, vengan para acá pajarito, ustedes también se van a casar en día de ahora. Mire, Sergio, así va a unir corazones en este parque de libertad, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, uniendo corazones, y usted pajarito, ¿qué le va a decir aquí a la muchacha? Acá ante cámara, pues, estamos ante testigos, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Vaya pajarito, pero mire, aquí ante la cámara, háganme un poquito para acá, porque yo le voy a preguntar algo. Ah, porque eso tiene que quedar bien en claro, mi gente hermosa, ¿sabe por qué? Porque a ustedes y a mí nos interesa saber. Él siempre dijo que Sergio le metía a Rebeca. Bueno, ahora me va a contestar esa versión. Mire, Rebeca de Comunidad. Vamos a dejar, vamos a dejar, bien en claro. Rebeca es suya, es su vida. Pero no veo de que ellos me metían. Ah, bueno, bueno, era otro rollo. Pero ¿a quién es usted pajarito? Vamos a ver. Ahí era otro rollo. ¿Y cómo le daría una declaración, usted, a esta hermosa mujer? Le daría una declaración. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! 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 Gracias por estar con nosotros. Gracias por dejar su me gusta, ¿verdad? Gracias por compartir. Pero sobre todo, miren. Esto es lo que hace el canal de Sergio Batil Salvadoreño. Y también, ¿sabes qué? Me da gusto ver que te conocí cuando veniste de Santa Ana. Y me da gusto porque siempre ha sido tu... Te felicito porque siempre ha sido tu algo que te gusta, pues. Gracias. Y lo estás haciendo muy bien. Y estamos contentos por el aspecto de que las cosas se hablan como se tienen que hablar. Claras y... Eres una persona con un talento muy bonito, ¿verdad? Gracias. Y te deseo, pues, que también llegues lejos. Y estamos también aquí con la orden para cualquier cosita, ¿verdad? Yo sé que ante el público, si hay mucha gente que también le ha ofendido, pues, que me perdonen, me disculpen, ¿verdad? Pero, eh, me siento contenta porque aquí es el canal también donde pasa Chayán, ¿verdad? Y yo sé que a Chayán, anoche yo veía los comentarios donde... Le ponían muchas cosas bonitas. Le decían, Chayán es mi héroe. Entonces, se oye bonito. Entonces, yo sé que la gente tanto como le hacen un favor a otra persona también, yo sé que quieren lo mejor para Chayán. Claro. Y yo sé que aunque hayan visto, lo que hayan visto, se sabe que hasta en los mejores canales o hasta en las mejores... En la familia, pues, se ve de todo, ¿verdad? Pero al final, eh, la novela siempre tiene... Tiene un final feliz. Entonces... Mi mayor amor y deseo es... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que nos entiende! ¡Mire qué bonito es eso! Ella decía algo que a mí, este, me detiene para hacer una pausa. Y sí, yo encantada, encantada de estar, eh, voy a presumir de este canal, ¿verdad? Encantada de estar, creo, en uno de los canales que tiene un contenido que a mí, como ella dice. Yo en el canal de Sergio Basir Salvadoreño, yo me siento encantada, señora. Porque hago lo que a mí más me gusta. Exacto. Y es esto, transmitir, unir corazones para allá hasta otra corazón. Ah, señora, cállate en el medio. Miren, a mí me encanta desbordar de lo que yo he recibido, que es amor, felicidad, paz y tranquilidad. Sí. Es algo de lo que siempre, como decía acá Rebeca, es presumido. Tengo desde hace un año que nos conocemos. Bueno, por allá nos conocíamos, para los que preguntan. La Chalita Santay no es de un momento. La Chalita Santay tiene años sirviendo, ayudando a la gente, canalizando ayudas. Bueno, y estuvimos. Gracias, gracias a todos los suscriptores. Pues los despedimos. Gracias. Bendiciones por todo. Saludos. Y tengo ese like a Sergio Basir por estar con el canal de Sergio Basir. Pase buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, don Alvarenga. Buenas noches. Recuérdese que la ética profesional siempre es un montón. Te digo que le están a don Alvarenga para que se despide. Y como decía Rebeca, lo importante es cuando usted es conocido por ayudar, por servir, para que usted se le recuerde. Y lo que tú dices, yo recuerdo que hace un año que no soy de la... Tú dices, hace un año no conocimos y sigo siendo la misma. A pesar de todo lo que le ha tocado a la Chalita Santay, sigo sonriendo a mi gente y gloria a Dios que soy esencia. A todos, a todos, bueno, disculpame, a todos en la vida, todo, bueno, la gente que nos guía en diferentes países, a todos, a todos en la vida tenemos que pasar con muchas cosas. Pero los valientes, o sea, se levantan, vean. O sea, si alguien habló de ti, siempre tienes que recordar. Si hablaron de Jesús, que era Dios, el rey, vean. Cómo no van a hablar de mí, que soy una pecadora. Entonces, todos en la vida tenemos situaciones difíciles, pero si nos caemos, tenemos que levantarlos. Porque cuando tú tienes un niño, si se cae, le dicen, levántate. Entonces, realmente también estoy contigo, don Sergio. Hoy me contaba una suscriptora linda. Gracias. Una suscriptora linda me contaba que, ¿sabes? Preciosa que una suscriptora linda me contaba que ella ve el canal de don Sergio y me dice que un día dije yo, wow, qué rico estar tomando así un café aquí que una persona te invite, ¿verdad? Y desde ya rato que llegué, dos cafecitos nos tomamos y ver el esfuerzo de don Sergio y pues aquí puedes hablar lo que quieras hablar, ¿verdad? Y el público también puede escribir lo que quieras escribir porque todos tienen derecho y expresión, libertad de expresión, ¿verdad? Y de declarar lo que quieren sentir, ¿verdad? Entonces, pues yo también me siento feliz y pues sé que vienen cosas más bonitas. Este, Chayanne también le gusta cantar y yo sé que al ratito, pues, al ratito va a cantar a un mexicano. Al ratito va a cantar la noche. Bueno, ya le vamos a dar el micrófono a Chayanne porque yo sé que ustedes quieren oír Noches Románticas esta noche, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar así rapidito que encontramos una pareja y un saludito para ellos cuando nos miren. Saluditos a Mari también, que sabe que la quiero mucho, Mary, allá en México, ella sabe, ¿verdad? Y entonces, este, a su bebé, a su princesa, entonces le encontramos una pareja y dice, este, miren, dice, Chayanne hoy sí está feliz porque está la persona que quiere y le dice la esposa. Sí, pero él mucho ha hablado de ella, que no sé qué, y los dos se ponían de aquí y dice el esposo, no, perdónenla porque mi esposa, o sea, o la esposa es una cosa y el esposo otra, pero pues, o sea, el público opina. Je, yo lo quiero mucho.